¿Quién más? Mr. Torres doesn't wake up early. Y así vamos armando las oraciones que necesitamos con los nombres de las personas. Y we need it. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ok, sigamos entonces. Voy a explicarles siempre en la tercera persona. Pero me detengo con un verbo muy especial. Que es have. Have significa tener. Conjugado es tengo, tiene. Yo tengo, I have. Ella tiene, she has. ¿Ven cómo cambia? Yo dije, I have. You have. Cuando llego a ella, lo cambio. She has. En el negativo. En el negativo miren cómo va. ¿Por qué va así? Porque usamos do. Do. Es decir, usamos don't. El do y el not. El do y el not complementan el negativo. Pero como es tercera persona, yo cumplo la regla con el do. Entonces, she doesn't have. Y aquí, vuelve a su forma pase. ¿Tienen alguna duda con este? Porque este verbo es algo complicado. Si no lo conocemos bien. ¿Alguien? 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 Ok. So, let's move on. I'm going to explain past tense verbs. Los verbos en pasado. También ya los vimos. But I'm going to explain because it's really important that you use them. Regular verbs. Regular verbs. Los verbos en pasado. Hay dos tipos de verbos. Regular verbs en irregular verbs. A los regulares les añadimos ed. Y a los irregulares, it changed in the past tense. Cambian el B en el pasado. ¿Cómo así? Miren los ejemplos. I stayed at home yesterday. Negativo. I didn't watch TV. Aquí yo resalto la ed. Que yo le añadí a stay. ¿Sí? Y le agrego yesterday. Una expresión de tiempo. I didn't watch. Yo resalté a didn't y a watch. I watch porque no le agrego ed. Y a didn't porque allí está el pasado. Y porque did está en el pasado, yo ya no cambio este. Ya no le agrego la ed. Ya no. I don't need it. Because I have here the past tense. So, I didn't watch TV. I didn't watch TV last night. No vi la TV ayer en la noche. Then, irregular verbs. Me dice que cambian el pasado. I went to the university. Y como supongo que estudiaron los verbos, a ver, díganme, ¿cuál es el pasado? ¿Cuál es el presente de Gwen? Go. Yes. El presente de Gwen. Es Go, Miss. Muy bien. Thank you. I went to the university. Went, pasado, de go. I didn't eat a sandwich. Lo mismo que les expliqué aquí va para esta. Solo que eat es un verbo irregular. ¿Ok? Dígame, ¿cuál es el verbo pasado de eat? Verbo pasado de eat. Muy bien, Miss. Eat. Lo pronunciamos como el número ocho, vaya. Y se escribe A-T-I. A-T. Vaya, por así decirlo. Pero se pronuncia EIT como el número ocho. Entonces, I didn't eat a sandwich. Eat. Lo dejo en su forma base. Y luego, TIDEL. Coloco en pasado. Eso quiere decir que DED es el pasado de DO. Y eso lo tenemos que memorizar. ¿Ok? So. A question? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No questions? Ok. So. Let's move on. Bueno, ahí ya les resalté que regular y regular. So, that's all. Esa es toda la presentación que yo traía. ¿Alguna duda con todo esto? ¿Qué les expliqué? ¿Hay algo que quieran aclarar? ¿Comentar? No, Miss. I think it's so clear. It's clear. Alright. Good. Thank you. So, I'm gonna show you another content. Le voy a mostrar otro contenido. Miss. Tell me. Miss, excuse me. May. Explain. The difference. The concept. Between. This. These are. There are. Wait. Yesterday, you explained it. Mm-hmm. Ah, wait, wait, wait. I'm gonna. I'm gonna. I want to understand well what you are saying. You want me to explain there is and there are, and these, that, those, and these, right? Alright. Okay. Just give me a minute. Deme un momento y ya les comparto pantalla. Okay. 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 Yo ahorita les acabo de compartir mi pantalla. Es una hoja de Word. Voy a hacer un poquito más grande la letra y la voy a pasar a la letra. No es más grande la letra. No es mi programa. Y, inicio. Vaya. Primero. Estos. Gracias. Gracias. Quedan 10 minutos, pero igual voy a seguir. Se nos va a cortar y luego continuamos. Bien. Acá. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Lo? ¿Sí? Bien. Bien, bien. Entonces, acá tenemos pronombres, pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son estos. This, that, this, and those. This es para hablar de cosas que están cerca. Igual esta. Cosas que están cerca. Pero este es singular y este es plural. That y those son pareja porque hablan de cosas que están lejos. Y son singular y plural también. ¿Ok? Singular. Plural. Luego tenemos talk about existence. Hablar acerca de existencia. Cuando decimos que hay cosas. There is es para hablarte de algo que hay. Ahí. Tomemos un ejemplo. En la refri hay bebidas y alimentos. Con there is vamos a usar solo para uno. Con there are vamos a usar con dos o más objetos. Ejemplos. Ejemplos. Les dije que vamos a hablar de las cosas que hay en la refri. Entonces, en la refri hay bebidas y alimentos. There is a... There is an orange. There is an orange. Y luego... There are some... There are some... There are some... Sandwiches. Así. Y these es para señalar. Ahora ya me voy a enfocar en la explicación. These, the, these and those son para demostrar lo que yo tengo alrededor mío. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tuviera aquí una imagen mía. Oh, this is me. This is my friend. And this is my boyfriend. Yo les estoy mostrando quiénes son las personas en la imagen. ¿Ok? Sin embargo, con there is and there are no puedo hacer eso. Solo digo qué hay en esa fotografía. Yo estoy en un... En una pradera donde hay un río, árboles y todo lo demás. Y empiezo a describir qué hay en esa fotografía. There is a river. There is a river. There is a beautiful river. There are a lot of trees. There is a car. And there, and there is a cave, una cueva. And there is a cave. And it's very beautiful. ¿Ok? Con esto yo demuestro quiénes son las personas alrededor mío y con estos yo describo la existencia de los objetos, lugares o personas quizás. No, no, no. De los objetos y los lugares. Nada más. Describo la existencia de esos objetos. No sé si me di a entender, Miss. Yes. Ok. Yes. ¿Tiene dudas o está claro? Está claro. No. 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 It's not clear. Thank you. Alright. It's a pleasure. So, anybody else has a question? ¿Dudas que tengan? No? Bien. Vamos a ir avanzando. Y creo que voy a entrar a lo que es la plataforma para que algunas personas que están de nuevo ingreso acá podamos ver cómo cómo la usamos porque el sentido de qué no me están accediendo también ok but you're doing a good job están haciendo un buen trabajo solo que hay que acceder con más frecuencia si ustedes no tienen la la url pueden escribir y yo se las doy sin embargo ustedes se las envían vamos a escribir el de carlos torres no 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 el de él porque de él me acuerdo más el nombre hace poco lo acabo de buscar miren se les han enviado a ustedes a veces no pues no así sí aquí está a mr serpa se le envió a su correo electrónico esto se le da la bienvenida luego le damos el username y luego del username le aparecen algunos correos de contacto el mío bueno yo voy a ser la encargada y yo soy quien coordina también la ingeniera cristina gaitán que es quien le da el acceso y todo lo demás ok pero yo estoy me estoy fijando aquí miren tienen mucha razón aquí miren le dan clic a ese link desde una computadora se lo recomiendo bastante y entran a lo que es él el link en la url de todo esto verdad entonces y entramos y yo entro con mío pero mi plataforma es distinta a las de ustedes porque yo los monitoreo entonces a lo que voy a hacer es entrar desde desde donde yo puedo access to student platform y aquí voy voy a mostrarles cómo es que todo esto se va accesando ok a ustedes al inicio les va a aparecer un montón de 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 bubble speech dándoles la bienvenida ok aquí en la casa en casa tenemos todas las unidades que vamos a ver luego tenemos institution page luego la community en community está lo que es pueden haber juegos lecturas sí lecturas idiomas y juegos bastante bonita si yo hago asignaciones de una unidad en específico ahí les va a aparecer en assignments y assessment mi rita al fin pudo entrar al assessment hello miss miss gonzález sorry sorry no sé por qué no se escuchaba hello sí me me escucha me escucha bien ahora sí estoy teniendo problemas con la señal a veces este no no pude entrar fíjese miss eso le iba iba a hablar con usted pero más tarde voy a intentar entrar con lo que usted me puso en las pantallas porque si ya no lo hice verdad este voy a intentar entrar con eso y será de que me que me que me comparte su username puedo tomarlo y entrar y mostrarles a los demás creo que sí tómenlo no hay problema ok bien entonces voy a entrar a su plataforma para que y mostrarles acerca de eso porque si yo estuve viéndolo y es bastante difícil como como gestos que puede cerrar esto y le voy a explicar me queda menos de un minuto ya le voy a enviar nuevamente el link ok y y y y y y y y y